Después de haber sido anunciada oficialmente como la nueva alba sea del herencia de su madre, la cantante Jenny Rivera, ahora Jackie nos comenta a través de una entrevista cómo es que está llevando a cabo el proceso de ser la nueva cara de la administración de los bienes de la diva de la banda. Durante un pequeño evento a través de medios de comunicación, Jacqueline Medin-Marín Rivera compartió la razón por la cual ella fue elegida, para poder administrar de ahora en adelante los bienes de su mamá. Está pasando unas horas porque yo finalmente me sentí decidida y... Jackie comentó que ella está empezando a entrenar muchísimo, que debido a que es demasiado trabajo, ella está aprendiendo mucho. Ella también agradeció y aseguró que todo este trabajo lo aprecia mucho, ya que en todo este tiempo lo estuvieron cuidando muy bien sus tíos. Los otros miembros de la dinastía Rivera han sido bastante discretos, al dar a conocer información sobre esta nueva alba sea, pero ahora Jackie detalló cómo ha sido su proceso de preparación. Estás aprendiendo todos los contratos que tienen. Además de esto, Jackie reveló cómo ella piensa, que podrá manejar todos estos asuntos. Ella dejó muy en claro que tristemente, tras haber perdido a su madre en el 2012, ese sentimiento en la familia sigue muy vivo. La pérdida de Jenny Rivera dejó una sensación muy fuerte y que hasta la fecha sigue completamente abierto. Jackie mencionó que al ser albacea no se pueden mezclar esas cosas, que ser albacea se trata más de negocio y precisamente es lo que está aprendiendo de su propia familia. Amo a cada una de las personas y puedo ver el dolor que cargan. Desde hace algunos meses, Jackie Rivera nos ha dejado muy en claro que el haber perdido a su mamá es una situación que todavía les da mucha tristeza a ella y a su familia, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Pero nuestra familia era quien traía la paz y creo que todos... Jackie comentó que tristemente ellos no pudieron sanar en privado, que desde aquel momento en el que se dio a conocer que Jenny Rivera había partido de este mundo, ellos ya estaban ahí con la cámara en la cara. Para finalizar con esta entrevista, Jackie se negó rotundamente a hablar si hubo o no hubo alguna anomalía en la administración de la herencia, así como lo han declarado los hijos de la gran señora. Mi familia me voy a mantener al margen porque los amo a todos y voy a estar orando y también me voy a enfocar. Recordemos que fue a través del programa Chisme No Like que Juan Rivera confirmó que su hermana Rosy ya no sería la encargada de la administración de la empresa Jenny Rivera Enterprises. Aunado a esta noticia, también se dio a conocer que los hijos de Jenny Rivera habían solicitado una auditoría, con motivo de conocer cuál era el estado de esta empresa. Ellos señalaron que nunca se cumplió con lo estipulado por la propia Jenny Rivera, desatando obviamente los rumores, señalamientos y gigantescos contratiempos entre todos los integrantes de esta familia. Respondiendo a esta entrevista, ninguno de los integrantes de la dinastía Rivera ha respondido algo, pero seguramente en las próximas horas lo harán. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.